La Vigo La Ballester es una empresa en la cual es distribuidora y productora de huevos, huevo líquido, y hemos hecho una incorporación hace dos años de quesos. En Jaula disponemos de 160.000 ponedoras y de camperos 15.000. La Vigo La Ballester tiene lo que es estructuralmente las empresas de producción de huevos y las empresas de quesos. A la vez tenemos la disposición de una distribuidora, que es la empresa Vigo La Ballester, la que está encargada de hacer todos los repartos a los puntos finales de Botetón todos sus productos. Como nosotros aquí en Las Islas tenemos un fuerte consumo de verano de huevo cáscara por la hostelería y evidentemente también de olíquido. El 35% sería oloproducto y el 65% sería cáscara. La producción nunca puede estar por encima de la venta total de las puntas de verano y ofrecemos en el mercado las alternativas de nuestra propia producción y las alternativas de otros centros de producción. Un ou, mitja dotzena, una dotzena, 10.000 dotzenas, ous mallorquins. Los controles que tenemos en esta nave son de la firma Copilot. Cada nave dispone de 20 extractores de aire. El ordenador Copilot es un gran ordenador, es muy completo. Dispone de muchos apartados para combinar lo que es la temperatura, la luz, el agua, el pienso que se consume cada día en la nave. El producto Copilot para mí hoy es un producto fiable del pueblo que está preparado, que es la refrigeración, y muy técnico. Es decir, que es un producto que lo recomendaría a todos los que disponen de producciones. Copilot System ha estat l'empresa en que ha confiat a Vicola Ballester per al control ambiental integral a las seves grandes. Un fabricant que no dubten en recomanar a altres avicultors. Recomendaria Copilot a otros productores.